Chévere, qué chévere, qué chévere, un piano va Y este es un éxito más, de José Abel y toda la organización All this time, I am Brooklyn Y eso es para que la toque, Lore Pantaleón, sonido New Life I am Brooklyn, New York El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en su respuesta sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven Ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y báilale, Edvin Axe y Nancy Rodríguez Y la organización All Star, I am Brooklyn Y escúchalo, Adrián Morales, hasta Tlaxcalita la Bella Y toda la organización All Star En el hospital, en un barco al sol, se le puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él, su corazón No vendrá, él espera en sus nubes al sol En ese mundo de ayer, tan solo fueran dos En ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y gózalo, I am Brooklyn, el infamoso Gasparín Y los infamosos del barrio McGarrón Y los infamosos del barrio Y los infamosos del barrio Y los infamosos del barrio Y los infx3 Y que asa que eso lo venga Sabía que no causing Y ya estául Dejリ arrests o Que tan solo Guernara Guernara